Julio César Chávez, presidente municipal de Guadalupe, encabezó el acto en el cual se entregó la construcción del nuevo domo de la primaria Margarita Maza de Juárez. En este lugar se llevarán a cabo los eventos cívicos y algunas actividades físicas. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, amigas de las redes sociales. Nos encontramos aquí en la escuela Margarita Maza de Juárez, en esta institución educativa donde en unos momentos más vamos a llevar a cabo los honores a la bandera con el motivo de la entrega de la construcción de un domo aquí en esta... ¿Qué tal, profe? Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a usted. ¿Cómo está? Bien, 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 bien. Gracias. Pues vamos a llegar ya, hacemos la transmisión previa, nada más para informar pues que comenzamos ya esta importante actividad del día, vamos a continuar en el resto de la misma y bueno, llegando aquí a lo que será este patio cívico para hacer primero los honores a la bandera, cantar el himno nacional, y posteriormente pues con el acto protocolario que ha instruido esta escuela vamos a realizar la entrega del domo. El alcalde Guadalupense manifestó que estas acciones de construcción de domos, baños y cercos perimetrales se llevan a diversas escuelas del municipio. Esta institución educativa que atiende pues a las distintas colonias de alrededor que se encuentran acá cercanas y que son bastantes. Voy a voltear la cámara para que vean... así quedó, así quedó, así quedó y ya está listo para la entrega. Pues quedó, quedó bien y ya se están acomodando ya los compañeros. Bueno, ese es el lomo. Esta extensión es el lomo que va a atender a esta institución educativa. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.